El ministro de Transporte y Comunicación, Francisco Garcés, inauguró el vuelo comercial Maiketía-Valera Ruta, que ofrece la aerolínea Conviasa luego de estar eliminada por más de un año de los vuelos comerciales. Garcés explicó que condiciones internacionales impedían que aeronaves comerciales aterrizaran en el aeropuerto Antonio Nicolás Briseño de Trujillo. En este estudio nosotros hemos llegado a destinos que no son atendidos por lo que son las rutas comerciales. Uno de esos destinos, acá a Valera, también estamos llegando a San Tomé. Nosotros ya, Conviasa, está llegando a 14 destinos nacionales, tenemos 10 destinos internacionales. El titular del despacho de transporte informó que Conviasa cubrirá esta ruta cuatro días a la semana. Garcés anunció que el próximo mes se añadirán nuevos destinos fuera del país.